La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Como les comentó Prín, la diabetes está presente en la vida de muchos de nuestros niños y los padres se preocupan si pueden comer de todo tipo de frutas. Lo primero es entender qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, de larga duración, que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. El cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar, también llamada glucosa, y la libera en el turbente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar entre en la sangre, en las células del cuerpo, para que éstas las usen como energía. Con diabetes, el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiado azúcar en el torrente sanguíneo. Y con el tiempo, esto puede causar problemas de salud como enfermedad del corazón, pérdida de la vista y enfermedad de los riñones. Existen tres tipos principales de diabetes. Diabetes tipo 1, que es causada por una reacción inmunitaria, es decir, nuestro cuerpo ataca al mismo cuerpo por error. Esta reacción impide que el cuerpo produzca insulina. Diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Antes era una enfermedad que se consideraba solo de adultos, pero actualmente muchos de nuestros niños la padecen. ¿La diabetes tipo 2 se puede prevenir? Diabetes gestacional. Aparecen mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes. Conociendo esto, quiero contarles que las frutas contienen fructuosa. Este tipo de azúcar se metaboliza de manera diferente al que se obtiene de la mayoría de los alimentos, por lo que no se acumula en la sangre con la misma facilidad ni altera en exceso la glucemia de las personas que padecen diabetes. Las frutas aportan vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y agua a nuestro organismo. Por lo tanto, son necesarias en la alimentación de todos los niños. Les recomiendo consumirlas con moderación y buscar la ayuda de un especialista en nutrición infantil que le asesore en cómo debe ser la alimentación de su niño si éste presenta esta enfermedad. Espero que estos consejos les sean de mucha utilidad y nos vemos muy pronto. La sección de nutrición es presentada por Infarrow. Infarrow.